Valga que hable que si no, valga que hable que si no, me agarra el gallo Rufina Eso lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ahí dio Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro el perico Como un tiro el perico del suelo se levantó y al gallo le dijo así Cuidadito compay gallo, cuidadito Aquí donde usted me ve, yo tengo mis periquitas Aquí donde usted me ve, yo tengo mis periquitas Búsquese su gallinita, esas si son para usted Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuando el periquito vio, que la cosa iba de vera Cuando el periquito vio, que la cosa iba de vera Al gallo le dijo espera, gallo usted se equivocó Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuidadito compay gallo, cuidadito Gracias por ver el video. Cuidadito compa y gallo, cuidadito, cuidadito compa y gallo, cuidadito, cuidadito compa y gallo, cuidadito. Yo vine de Portugal, por mis gracias me compraron, yo vine de Portugal, por mis gracias me compraron, un periquito real, dame la patica para Portugal, purruta, purruta, tras la puerta está. Y esas gracias compa y gallo, no me acaban de gustar.